¡Aficionados que viven! ¡Aficionados que viven! ¡Aficionados que viven! Así es amigos, otro partido más de Chivas que no será transmitido por televisión abierta y bueno. Amigos, como recordaremos, las Chivas vienen de enfrentar al equipo de Toluca la jornada pasada, empatando 0 a 0. El equipo de Tijuana, por su parte, también viene de empatar 0 a 0 ante el Atlético de San Luis. En la tabla general encontramos a las Chivas en la octava posición con 16 puntos, mientras que los Xolos del Tijuana se encuentran en la onceava posición con 15 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Tijuana y las Chivas lo podrás ver única y exclusivamente por la señal de Fox Sports o por la señal de Fox Sports Premium y dará inicio a las 9pm. O bien por YouTube o por Facebook. Amigos, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.